¡Suscríbete al canal! Tú te has ido a leerte las escrituras del Necronomicon. La peña, tío, que llorona, ¿no? Dígote. Y no entiendo por qué, ¿verdad, Manco? No, tampoco. Estamos ganándolas todas. Todas. Sí. Como Gesulín. Hay un tío, ¿eh? Conmigo. ¿Sí? Sí, sí. Va a entrar por la puerta. No tengo arma yo. Se va. No tiene. Va. ¿Bien, amigo? Voy. ¿Está adentro? No, por aquí, por el airsoft. Vale. Cuidado, ¿eh? ¿Aquí a la derecha? ¿Fuera? ¿Sí? No, no lo veo, ¿eh? ¿Aquí? Está adentro, creo. ¿Ahora? De otra parte. Vamos por cuatro, ¿quiere? Llevo, llevo. El около del otro. El... El volea se habrá metido donde hemos caído, ¿eh? Cuidado. Cuidado. pilla pilla aquí si quieres que llevo uno se acaban de ajusticiar a ella si yo puedo ir tengo tarjeta ojo aquí hay no para tarjeta punto rojo aquí tienes 24 y voy a ir con mini yo no lo voy a abrir un chaleco el 3 y uno de doble de con 10 balas vámonos a la hacienda al 8 necesito una punto rojo tío el loche te prometo que hay punto rojo los tío que ese aloche a vale para la llave no claro chuli clara chuli obstituas estará impaciente ya no por la gráfica wow al lado no duermo no duermes al final te va a dar llaveritos despreciado a ver si la próxima aprende a respetar a las personas tiros son boteo gente 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 déjame el 2 porfa y eso no sé voy a parar aquí atrás ya el árbol tengo que curar bajo para abajo una melea una melea tirad melea te has tumbado de melea si vale me curo naranja está picando la vaquil del de abajo vale vale ese es miro de naranja no te robo lo siento pero es mío si es mocha no es robo todos muertos podemos ir ya venga podemos ir ya por la caja por favor si 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 espera vamos como se nota que hemos soltado la atre hombre que bien matas bots eh no son bots no no esto no eran bots eh uno si pero esto como que uno si ah voy a poner un equipito de bots el que tu osea los que he matado yo son bots yo creo que alguno era bot eh uno mínimo porque es la envidia chaval no estaba agachado mirando para nada no estaba agachado estaba de pie he atropellado un tío que estaba no que los dos de atrás el tío que estaba en la roca con drive y mientras se curaba no sé y el último que estaba loteando no sé hay que hablar esto estaba todo loot aquí han fumado vamos fuerte chester negro eso es del sida eso gym hoy muy bien han abierto tú aquí ¿no? no vale vale este no es fama MG ¿la quieres? no pa ti y casco del 3 pa ti el chaleco si quieres ¿quiere el chaleco? píralo tú si quieres yo tengo ya del 3 a 65 te lo dejo full si quieres que yo me llevo al cago pero déjame déjame el toco ya que me dejo la MG pero tío yo he cogido fama vale igual tío de casco casco en verter casco en verter si necesito son valets ¿del 7? no tengo si ojo tiros arriba vamos para el coche vamos a lotear los cadáveres aquellos que tienen que tener balas igual encuentro agua por aquí de rayos vamos vamos por fuera aquí no pintamos nada tenemos que hacer control tiene que venir esta gente tienes MG balas 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 vamos loteamos a los cadáveres nos vamos al puente te tumbas allí full auto full auto 17 kills están reviviendo aquí al lado pues nada que revivan más kills para el puente piénsalo eso significa que han revivido no que estén reviviendo así ajá vamos papasote yo con las balas que tengo puedo tengo como 110 ¿cuál entra tío? podemos ir al puente si quieres seguro ¿no? si tengo dos cargadores tres hola otox bueno da igual da igual hombre pillalo aquí se ha liado pardete si sobre todo cuando hemos llegado nosotros lo hemos matado a todos hola ¿qué pasa? ¿qué pasa? que me han reventado no está leguísimo ¿dónde los tienes? ¿van hacia ti? atrepellándome joder puta tío joder joder tío Pero no me dispares a mí, tío Nada, suerte Pero tiras detrás de mano manco, tío Vaya poesía, poesía Es el anime Joder, tres minutos, tío ¡Hola, mero! Voy a meter un poquito el aire que tengo frío, tío Ya termino de pegar todo, tío ¡Emanen, que ya va para allá la gráfica! ¡Emanen! ¿Estás contenta? Búscame un sitio chachipiruli, ¿no? Para caer allí en los arcos, por ejemplo, ¿no? Aquí, en esta mierda de allí, complicado, ¿no? Bueno, sí, ahí en los arcos, pero ahí hay pocos los últimos Mejor los arcos, que me puedo mover de las casas Vale Quiero chuches, tío, arranco ¡Ros la chuchera! ¡Los arcos! ¡Los arcos! ¡Los arcos! ¡Los arcos! Oye Ya estoy Vale Esta casa a la derecha me gusta la rojita Esta, esta Oye, tiene que haber la mía Un poco mierda y loot, eh Carmeco se ha ido a descansar La rojita te mola, este grande de aquí No, no, la... Bueno, vente aquí Tienes un M4 Y te acompaño Te vas a caer ahí Un rojo, ¿no? Vale Va un cliente aquí ¿Sí? ¿Sabes en qué edificio justo? Sí, hay un coche estampado En rojo Espérate, cúbreme, anda Que voy para allá Mierda Se mueve Tiene otro coche Tiene otro coche Lo que más chuche ahí, gordo ¿Jesús? Vete, vete para adentro Estoy adentro ya Voy contigo Toma, te dejo aquí cosas Pilla, pilla Te dejo aquí cosas Voy a subirme al tejado Desveo ¿Están aquí o allí? En el coche que te marco Otro post de izquierda Tiene que estar El del coche he tirado Vale Pues el otro lo tienes cerca ¿Te ha entrado? Vale, vale Voy Lo tengo aquí al lado ya ¿Muertos? Buena Buena, buena Vale Tengo loot Lootitis Tenemos loot y coche Estamos en zona Vale Aquí tienes una M4 Qué bien Cuando das la info Bien, ¿eh? Siempre diré Info bien Pasa que no me escucháis Hostia, P90 Tiene este Qué te da Qué te da Qué va Seguí con la Rambord ¿Cuántas palas tiene? Que va a tener pocas No, 200 Las tiene a tope Bueno Vale Empanadero 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 Tía, es el león de Manin ¿Qué? Te lleva la skin del león Como el Manin Tiger Tiger Conocer los secretos De este juego Para chutes Y un tío alrededor del Kray Coche, coche Mierda, no pillo ¡Jesús! Coño, tío ¿Te oscuro? Esa peña, tío De la gasolinera, tío Aquí hay un coche El humo, tío Quiero Coche de ahí, banco ¿Dónde? Que te vayas de ahí Ya estoy yendo contigo Pero estamos un poco Vendidos aquí ¿Te atraes así a ti? Sí No lo veo ¿Te mete un humo? No Le veo Con este muro Joder Tengo una de aquí a Merea ya Estoy cubriendo el ángulo ¿Está en la roca? No tengo ni idea, tío No lo veo ¿Puedes venir para acá? Sí Está cerrando Tienen que salir Claro, por eso Quiero esperarles aquí No están por ahí, ¿eh? Acabo de matar Joder, tío Estoy jodidísimo ahora Te cubro ¿Te vas? Dejo que pasen Uno en amarillo Y otro en la tuya Joder, tío Cuéntame En los de lugo Es que me hispan de lejos, tío Vale, amarillo hay uno Que está allí Y el de lugo ¿Qué, tío? El de los humo No sé qué ha hecho, tío Le veo En la mierda esta En el cocoon Viene coche ¿En el cocoon? Tumbado el del cocoon Lleva otra en el pecho Es increíble, tío Muerto Voy contigo Buena Es increíble, tío Le da dos baladas Igual, tío Como si le hubiera dado En el tobillo, tío Escucha, estamos pocuts Y yo no tengo casquete Me preocupa el coche Que no sé qué ha hecho, tío Yo estoy aquí cerca Te estoy esperando Voy, voy Si veis un casco Yo no tengo chaleco Vale Teníamos gente como por aquí arriba Buena Muertos estos Vale Casco aquí, de nuevo En el crey Llevamos chacaco el 3 Vale Qué rico ¿Cómo les vamos? ¿Por full derecha? Aquí estamos dentro Vale, me estoy vecino Voy contigo Ahí estamos, ¿dentro? Sí Escucha, por aquí arriba Tiene que haber gente Por mi marca Por rojo Los que han rematado Al que habíamos tumbado En el crey había un tío Con casco el 3 Sí Me dejé a uno ¿Humos, tío? ¿No tenemos? No En la roca Otro Lleva otro en la cabeza Puseo Voy contigo Yo creo que no estoy en zona Voy contigo Va, Pepo Vale Sale, sale Nota se me es para la izquierda Vale, voy Le pillo a la derecha Muerto Controlamos la zona Tranqui, tranqui Sí, sí, sí Bueno, ya pierde el casco del 3 Te tiro un número y lo pillas No, no Se lo he partido Se lo he partido No tenía casco ya Sale, Korsi Que no nos venga por detrás, ¿eh? Manquete Sí, sí Por aquí Vamos muy mal de ahí Cuidado, voy a poner aquí para cover Sí, sí ¿Ven los humos? Eh, sí Les veo los dos Lleva una, el de atrás Qué mierda Toma, mocha Buena Cubre, cubre Quédate aquí, quédate aquí No, desde aquí no puedo cubrir, ¿eh? Es drive, lo sé Toma He rematado Vale ¿Es de atrás? Detrás, sí ¿Me vuelvo? Vale, vuelvo ya para zona ¿Volvemos al mismo sitio? Sí Me disparan a mí de atrás Comiendo zona esos, ¿eh? Vale Vaya mochón, tío Me vienen dos coches, tío Vente, vente Se van, se van Van a zona Uno se baja ¿Ha quedado? Jesús, gente por aquí Por mi marca, en rojo No lo veo, tío En el árbol Lleva una a la cabeza El de rojo Vale Aguántale ahí Uf, que no sé si Acércame de intentar quitártelo Nos quedan cuatro, ¿eh? No, no, estoy bien con él Tiempo Veinte segundos Sale, lleva una Muerto Buena Bueno, es que en el garaje aquí Lleva mucha Humo, tío Necesitamos humo Son dos ahí, no tumbado No caigas ahora, ¿eh? No caigas ahora, ¿eh? Estoy tumbado, ¿eh? Y el del coche Y el del coche Y el del coche Nos quedan esos dos y el del coche Humo no tenemos, ¿no? Uno tengo yo solo Hay que pillar la casetita, tío Vale Tengo humos Me muevo 200 balas de pena, 20, tío Casco el 3 full aquí Chaleco el 3 Casco el 3 ha tocado Groza Vale, vale Habría que pillar la casa, ¿eh? Están bombardeando la casa Cabineto, cabineto Lo ha empollado No, no, no Se mueve, se mueve Muerto Avanzo la caseta Cargo aquí Nos quedan los de la caseta, ¿eh? A ver si tengo algo para lanzar Creo que no No Tienes todo, ¿no? Yo tengo solo dos humos Hay que ir ya, eh, tío Van a estar estos de aquí Avanza Tiro C4 Cubre ¿Dónde vas a tirar? En la caseta No Sí Que aquí nos va a dar No están en la caseta, ¿eh? Go, caseta ahora Siguen dentro No pueden estar dentro, manco Están fuera en los esto de aquí de paja, seguro ¿Tienen nada para tirar? No Ha puseado, ha puseado Toma uno GG, chaval Buena Sultadita de las TRIWIN Es que siempre pasa lo mismo Siempre, ¿eh? Sin lugar a dudas He volvido ¿Qué pasa? Bueno, se acabó, tío Se acabó las vacas gordas, tío Empiezan las vacas flacas otra vez, manco ¿Por qué te habías ido? Es más, yo me voy ya Te dejo con ellos Qué cabrón eres Que no Como si fuese algo aquí, ¿sabes? Te dejo con los perros It's time to use your shit ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!